Trabajo Social Comunitario 1 Conocerte a vos mismo para reconocer al otro Cuando nace la Universidad Nacional de Avellaneda existe en sus fundadores la decisión de incorporar el trayecto Trabajo Social Comunitario Hablamos de trayecto porque va a tener tantos tramos como años de cursada tengan las distintas carreras pero digamos cada uno de estos tramos va a estar concatenado con el anterior A mi me toca conducir, coordinar el Trabajo Social Comunitario 1 que es básicamente donde realizamos un trabajo de aula un trabajo de revisión desde el punto de vista teórico práctico Nosotros planteamos lo siguiente para sintetizarlo ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Cómo hemos venido construyendo esos modos de pensamiento que en general detectamos que son producto de un proceso de colonización que hemos vivido desde la llegada de los europeos y hasta la actualidad y que vamos tratando de desandar con nuestros estudiantes brindándoles toda una serie de herramientas de análisis y tratando de que las incorporen para la lectura de la realidad social en la que van a tener que desarrollarse como profesionales Todas las carreras entonces tienen esta materia que les permite reflexionar sobre ser individuos construidos socialmente y sobre el ir formándose como profesionales comprometidos con la realidad social sobre la cual van a operar Al comenzar esta materia en general los estudiantes inician las primeras clases pensando que nosotros explicamos sobre la realidad social y cómo la vamos a trabajar pero la idea general es que la realidad social se puede abordar de una forma unicausal es decir, porque hay poblaciones con mayores ingresos porque hay poblaciones con menores ingresos los estudiantes piensan que esto puede pensarse, analizarse desde una sola variable En esta materia nosotros empezamos a trabajar y abordar la realidad social desde lo que llamamos el pensamiento complejo es decir, la multicausalidad que determina que determinada población en determinado territorio, en determinada época histórica tenga variables comunes, variables que indican su forma de vida Entonces vamos a trabajar los conceptos de identidad, de alteridad vamos a pensarnos en el tiempo, vamos a pensarnos en el espacio y por qué pensamos el tiempo y por qué pensamos el espacio de determinada manera y no de otra Entonces vamos a plantear diferentes alternativas de cómo pensar ese tiempo, cómo pensar ese espacio cómo pensarnos como sujetos sociales y como actores, esencialmente Como un primer trabajo que realizamos dentro de la materia es la construcción de nuestro árbol genealógico Justamente en la realización de esto planteamos aquellas cuestiones que son genéticas, biológicas, de aquellas que vamos realizando o construyendo culturalmente A lo largo de la cursada se ven conceptos como por ejemplo socialización, control social y otros que se van dando en cada una de las clases que siempre son retomados como con una mirada más amplia en relación al proceso que uno intenta que los estudiantes logren hacia el final de la cursada para poder tener las herramientas necesarias para poder hacer un análisis complejo de la realidad social y no una lectura lineal donde parecería que los hechos se suceden como causa-efecto sino poder abarcar las distintas dimensiones de la realidad social De alguna manera la materia apunta a eso a que cada uno tome conciencia del lugar donde está parado y cómo se puede convertir en un actor social para cambiar, transformar una realidad social definida de una determinada manera Cuando avancemos en la estructura económica de la sociedad también avanzaremos en conceptos como hegemonía o poder Va a ser muy importante analizar desde la materia cómo se van constituyendo las distintas clases sociales y cómo el poder va generando distintos discursos que son asimilados de determinada forma por distintos sectores sociales subalternos ¡SUS CORRESEP 높anas en algo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Gracias.